Este domingo a las 17, enfermeros, guerreros de la salud. ¿Quiénes son? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Cuánto ganan por arriesgar sus vidas a diario? Seguimos conociendo la intimidad de los hombres y mujeres que están en la línea de fuego en la batalla contra el coronavirus. Nuestro día a día fue aumentando cada vez más la tensión psicofísica, emocional, cargado de energía, de miedo, de incertidumbre. Buena Semana, domingo, 17 horas por DNN.